vaya entonces si ya la hora límite que tienen que irse así es de que feliz viaje que todo le salga bien a qué hora llega mañana ya por la mañana a las 9 de la mañana bueno a nuestra casa si no es que digamos como a las 11 y media entonces nos mandan un texto que ya están en casa por favor ya es ahora nosotros vamos a estar ya cocinando una rica riquísima pechuga no voy a salir con tu entamatada hija por favor yo los voy a disfrutar ahora más que nunca porque ya viví aquí con ustedes y que le pasaron la pupusa ya de aquí en salvador ay que va no si no va porque no es la pena de comer más tenía toda la razón ustedes ya todos que no esperen y decía cuando coman desde salvador van a ver y si acá calladito no me quería decir pero se coñó y apartamos para la mañana ah sí verdad para el desayuno muy ricas muy ricas ay gracias pero todo toda rica una cosa bien importante que les quiero decir traten de mantenerse juntos sin pelear sin discutir sin nada como están y a la chispi no la hagan llorar jajaja 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 no ve como era según pollo de chiquilín o como era chiquilín 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 jajaja el nuevo nombre chiquilín 4K se ha mantenido de tan rápido no le creen de aquí jama el número de chiquilín le pasó a un gobierno ya, acabo ya con el niño con el chiquillo jajaja chiquilín dice polo ¿qué anda haciendo la chiquilín? se ha mantenido de tan rápido bueno gracias gracias por los consejos Javier y ojalá sepamos aplicarlo en general ¿verdad? sí mantenernos siempre unidos y como dice el dicho unidos jamás será vencido Así que, ajá, la unión hace la fuerza Así es de que Bueno, los que quieren despedirse Ya hoy sí, ya es hora Porque sí tienen que marcharse Chukiyin, te vas a despedir Chukiyin Así dicen Chukiyin Bien corrido Es para allá y para acá Yo nunca lloro A vos se te miran que hay llorosa Porque vos sí estás llorando por dentro O tal vez si llora va a ser como tener de disimular Si yo lloro vas a ir a mi casa Se nota, hija, y se sabe Videollamada toda la noche ahora, imagínense Y más que no va a dormir el bicho Porque las dos se van de la mañana El bicho de ella No, de ti es que por poquito y no lloraba Es el bicho No, a ver, pero tu cambio, Daisy ¿Qué pasó? Pero mire, ahorita sí se puede hacer la fuerte Pero no voy a hablar Ah, Daisy Lo que pasa es que si llora Saben que la vamos a fregar más todavía Porque obviamente no está simulando Que el bicho pues le fue, ¿verdad? Entonces ella insiste No somos nada Somos amigos y no sé qué No somos nada, somos amigos Oírala pues Oírala pues Oírala Mírame Oírala sapo Oírala sapo Oírala sapo Oírala sapo Con el sobrino de Yancy A la mañana diciéndome Ya tengo novio Ah, ¿en serio? Imagínese enano Para que vea El Chele la quería saludarle Digo, no te me acerque Ya tengo novio Respetame, imagínese Dije que no Dije que no Dije que no ¿Se acuerda de esa foto? Así le dijo Ajá, imagínese Sí, sí, sí Y yo le dije con René No, no me dijo Yo le dije con mi novio Ah, no se pivote Y eso Y después lo borró Todavía Ya lo habíamos visto todo Yo estoy comiendo Ya, 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 ya Pues me dijo Sí, porque es el nojo Como yo estaba llamada Como no, compañero Ajá, sí, sí, sí Vaya, me dijo Qué bonita Soy gran copión Lo que yo hacía Hacía poco Con tu amigo Disculpad El sorry Me dijo Hasta inglesa El sorry Me dijo Mi novio Así le dijo Ahí estaba Este bicho Todo Ahí estaba Ahí le metía También Y yo andando Siguiendo Para saludarla También Y la Huyendo No, hablamos Ahí es Ahí es Otra cosa Mira, ahí es Otra cosa Ay, mira Entendé, Chele Otra cosa Otra cosa Otra cosa Conversación con él Dale, trae la Trae la Mamá Trae la Por eso Aquí Aquí Así Ve Aquí No, porque Si es tu amigo Vos sabés De que no Va a haber Nada Ahí De mi niño Lindo Precioso Mi guapo Mi niña Linda Nada de eso Va a ser Con tal amiga Y tal amigo Hija Hija Que tiene de malo Si es tu amigo Que la puedes hacer A camarón Y a mí Que no me cuenta nada Vaya A la vez Y va A la vez Y va Va, va, va Pero aquí Trae la Que la vez Y la vea Aquí Que no va a borrar Que no va a borrar Que no va a borrar Es que la Deji Está haciendo Igual que La ¿Cómo se llama? Anayeli Anayeli ¿De qué? No, porque Yo con Fue de cámara Dice una cosa Ajá Cámara Muy diferente A ver Yo con el chamaco Si no ¿Te quiere borrar? No No Zóquela Pues zóquela Sin borrar Hija Zóquela Ah, ve, 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 ve ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? Me estaba decidiendo Que ella dijo Ella dijo Que con el bicho Son nada más amigos Sí Por el momento Será Amigo de ver Si no se puede enseñar Conversaciones Se las puede enseñar A tú Se las puede enseñar A usted O a la vez Y no a la vez Si se le iba a enseñar Pues hija Yo dije Que enseñarse a la vez Que mi representante Y no lo iba a enseñar En la cama Ajá Pero obviamente No va a enseñar Ah, en el estuco A mi turno Dale, licha Siento En pausa Eso Ok, gracias Ok Mañana Te va a la chambre Ahorita Ahí estaba Shhh 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 Sok Shhh 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 And I ask you Shhh 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 Anyway, we go to the connection Shhh Yayi Shhh き No, 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 no. Al baño, dígale. Al baño, dígale. Al baño, al baño, mándela. Sí, al baño, al baño, al baño. La voy a tocar, la voy a tocar. La voy a tocar, la voy a tocar. Sí. La voy a tocar primero. Es una culebra disecada. No, 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 no. No, aquí en la tienda. ¿Es una carta? ¿Es una carta? No. Vaya, si no es una carta. Se fue. La va a abrir ahorita para... No, me voy a quedar con el sobre. No, no, no. No, no, no. Todavía. Y se van. Se van, se van, se van, se van. Puesto algo, puesto algo. Sí, ahí hay una carta. Vamos, lo vemos. Vamos, vamos. Te dejo, oíste. Mañoso le dijo, mire. Eso lealó en privado. Sí, en privado. Sí, en privado. En inglés está. En inglés está. ¿Quién sabe inglés? ¿Quién le vamos a atendernos? Mira qué hizo el hospital. Ah, lo que usted hizo. Porque allá en Vallarta... Allá en Vallarta yo hice eso también, ¿verdad? Pero no, así, ¿verdad? Que yo lo había escondido en una reta. Oh, y después le dijo que ahí está. Porque ella nos recibió en su casa, ¿verdad? Y nos dio casa, comida. De todo. Todas las tensiones. Se levantaba a cocinarnos. Sí. Entonces, cuando nosotros ya nos íbamos, este... Yo le dejé... Pues sí, un mínimo de taller. No, que taller, sino que pago por los... Por los días que habíamos estado ahí. Y entonces, ya cuando nos íbamos, le dije a ahí le dejé algo en la veta. Juega, quédala. Que, qué, quédala. Ya, ya estuve late para ver. Qué buen truco ese. Ya estuve. En la maleta de allá. Sí, a ver que la tengo. La... Mulamos mucho. OK, no nos gusta el chicle que... Casi nos ojos. Casi nos ojos. Pero... Cenemos ahí. salvadoreños que no se desquita ahí viene pero a que se le pero a que se le hizo un gran nudo así va el bk que no quiso decir nada sí porque en el aeropuerto no puede llevar pero cuando está dentro del aeropuerto porque porque si no pero no tiene nada dice querido jonathan llans y muchas gracias no tienen idea de lo contento y decido que nos vamos a ver y yo con todos ustedes y la plaga por todas sus atenciones estuvieron hacia nosotros diosito lo siga bendiciones bendiciendo en todo y los cuida y los proteja siempre donde quiera que ustedes y la plaga vayan ah y lo demás si dice que se querían desquitarlo que no si lo voy a mandar vaya todo eso no de atención otra vez siempre estaré agradecida con los dos por su amabilidad y todo lo que hicieron por nosotros adiós mami rosy nos amamos gracias gracias adiós mami rosy adiós regresen pronto regresen pronto en diciembre gracias 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 a los dos por su amabilidad y todo lo que hicieron por nosotros gracias dices que ustedes son personas especiales que me han hecho mis sueños realidad y que me hacen feliz cada día que veo sus videos Muchas gracias de nuevo, y los quiero a todos, a los de la plaga del 4K, desde el fondo de mi corazón, Javier y Rosy. Awww, que triste, que triste, me vuelvo bien sentimental, que triste de verdad, da sentimiento, como que los grillos chillan más, ya no han notado que este verano ha venido muchísimos suscriptores, muchos, muchos, todos los días vienen suscriptores, todos los días casi. Hoy vino la paloma de la Nayeli, que lastimosamente como estuvimos ocupados, no se la pudo atender, así, así, verdad, pero sí vinieron a visitarnos, y muchos suscriptores, no sé, la Nayeli sabe, y ya están ahí arriba aquellos, ya están arriba, ah, todavía no. Ah, que lástima. Muchas gracias también a ella, porque me trajo unas cositas. Ah, la paloma. Ah, y a mí también me dejó unas cositas. No, me trajo. Ah, pues gracias paloma, la Nayeli, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Y, pues ni modo, las despedidas son tristes, así es la vida, pero... De veras que imagines que ya, ya en estos días íbamos a saber la respuesta, si nos íbamos a pagar el sello o no, y nos cancelaron por un año más, por esta bendita pandemia, hasta junio 2022, cuela, dije yo. Y esperamos un año, ¿verdad? Y esperamos un año, ¿verdad? Ajá. Y esperamos un año, ¿verdad? Tal vez pudiera aguantar unos tres meses más, pero otro año más. Pues sí, otro año más, con la incertidumbre. Y esperamos que ha estado con todo, con el inglés, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces mañana regresamos en otro cocinando, y ahí sí, la Deysi que nos cuente ya todito. Ya para mí, Ana va a traer la conversación ya, Bessi, Bessi ya para mí, Ana va a traer la conversación editada, probablemente. A la Bessi. A la Bessi. A la Bessi. A la Bessi. No hay un problema, porque yo no tengo nada que esconder. Uhhh. Y que la Bessi, y que la Bessi, y que la Bessi enseñe la... Es una. Deysi cuando ha sido tal chambro sea que no vamos con todo. Y la Bessi que, y la Bessi que le enseñó en la conversación con... ... con el muchacho, el otro. Con el otro muchacho, el hermano de él. Sí, y le contestan. Por eso mismo que le enseñan a ver que desciende ser bateados. Amada hermana, amiga mía. Somos amigos nomad, diga. vaya entonces me la enseñan ahora y yo mañana la relato va a traerlo para ahorita ya va a borrar no lo voy a enseñar sólo sólo abrirla para yo tenerla mientras termino el vídeo ay dios entonces para borrar primero para que si hay cosas de amor y no que son amigos seguramente calmada mañana preparate bicha porque yo no sé qué vas a hacer con tu receta pero tienes que hacer tu receta y ahora si voy a estar yo para grabar ahora si te vamos a acabar desde el principio y si no estás descuajado le dije al mexicano porque tienes esa gran frente porque receta lleva mañana igual nosotros tenemos que despedirnos así que adiós no es un adiós es hasta mañana o dentro de cuatro horas adiós